12 de diciembre, día de Nuestra Señora de la Santísima Virgen María en la Advocación de Guadalupe. Una vez más, saludos, saludos a todo ese país tan bonito de México. Muchas gracias por invitarme. La verdad he recibido muchas, pero muchas invitaciones de ustedes por YouTube. Bueno, vamos a ver cuando Dios nos permite tocar suelo mexicano y de manera especial ir, ir a la Virgen de Guadalupe. Quiero entonces iniciar este programa con una pequeña oración hermosísima, hermosísima de la Virgen de Guadalupe que dice así, mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. Señor Jesús, gracias por este nuevo despertar, gracias por este nuevo día. Gracias Señor por esta oportunidad de conmemorar a la Santísima Madre en esta Advocación de Guadalupe. Y te pedimos Señor lluvia de bendiciones para cada uno de nosotros en este día. Lluvia de bendiciones para el mundo entero. Lluvia de bendiciones de manera especial para aquellos que están en problemas, que tienen situaciones apremiantes, por aquellos que están enfermos, que tienen quiebras económicas, por aquellos que están decepcionados de la vida de un amigo, de una amiga, por aquellos que están elaborando algún duelo, por tantas personas que tienen vicios, que tienen apegos, que tienen situaciones que no los dejan ser felices y de modo, modo especialísimo por ti, para que el Señor se derrame hoy y te deje sentir todo su amor de Padre, así sea. Sé que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida, pero sé también que con oración constante podré lograrlo, porque tú eres Dios, que nunca nos deja solos. Eres infinitamente bueno, mi Jesús. La vida sin ti no es vida. Hoy quiero pedirte solo una cosa, mi buen Dios, que las personas que amo tengan un bonito día y sientan tu amor en su corazón, porque cada vez que uno trata de salir adelante por nuestros propios medios, es imposible. Ya lo intenté hacerlo yo a mi manera, y solo de una cosa me di cuenta, que sin ti, sin ti Señor, nada soy. Veo el sol asomarse en mi ventana y sé que es tu mirada que viene a ver cómo siento el aire tocar mi rostro, y sé que eres tu Señor que vienes a saludarme. No hay nada más satisfactorio para uno como ser humano que entender que somos hijos de la luz, es decir, hijos de Dios. Recuerda en el Evangelio de San Lucas, que el mismo Señor dice, yo soy la luz de este mundo. Y precisamente ese es el tema espiritual. Somos hijos de la luz. En el fondo entonces, tú que tienes que ser? Luz. ¿Y qué hace la luz? Alumbrar. Pero bueno, antes de entrar a detenernos en este tema, vamos a la palabra de Dios. Y te propongo una carta muy bonita que escribió San Pablo a la comunidad de Éfeso. Creo que Éfeso, si no me falla la memoria, está en Turquía. Allí están las ruinas de Éfeso. Bueno, vamos a leer la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versos del 8 al 12. Atento, abre tus oídos, tu mente y sobre todo tu corazón. Porque si en un tiempo eran tinieblas, ahora son luz por el Señor. Vivan como hijos de la luz. Toda bondad, justicia y verdad es fruto de la luz. Sepan discernir lo que agrada al Señor. No participen en las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Bueno, mucha tela para cortar. Primero, nos dice la palabra de Dios. Porque si en un tiempo eran tinieblas, ahora son luz por el Señor. Mis amores, todo pecado es una tiniebla. Cuando estamos en pecado, estamos en la tiniebla. Y la tiniebla no nos permite ver con claridad. Pregunta espiritual. ¿Tú estás caminando en la tiniebla? Pero sigamos. Dice Pablo, vivan como hijos de la luz. Es que tenemos que vivir así. Lo propio nuestro, lo esencial nuestro, no es vivir como los hijos de las tinieblas. Lo esencial nuestro, no es vivir como hijos de la luz. Y escucha lo que dice Pablo. Toda bondad, justicia y verdad es fruto de la luz. Cuando uno es bondadoso, cuando uno es justo y cuando uno dice la verdad, uno está caminando en la luz. Ah, pero entonces digamos lo contrario. Cuando uno no es bondadoso, cuando uno no es justo y cuando uno es mentiroso, entonces está caminando en la tiniebla, en la oscuridad. Tú caminas en la luz, tú eres bondadoso, tú eres justo, tú dices la verdad. Y terminemos con esto. Sepan discernir lo que agrada al Señor. No participen en las obras de las tinieblas, denúncienlas. Si hay algo que le tendríamos que pedir al Señor es que nos dé la gracia de discernir, de aclarar, de comprender si esto en lo que yo camino es de la luz o de la tiniebla. Y teniendo el discernimiento, decidirme por la luz. Si eres luz, es porque estás llamado a iluminar y de manera especial a iluminar donde hay oscuridad. Y quizás la mayor oscuridad puede estar en tu casa. Pues tú estás llamado a iluminar tu casa, tu familia, tu lugar de trabajo. Mis amores, qué bonito este tema. Somos hijos de la luz. Te quiero mucho. Un abrazo gigante. Que hoy la Santísima Virgen María nos proteja a todos, interceda por nosotros. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, madre mía, de Guadalupe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil y mil bendiciones para todos. Nos vemos mañana si Dios quiere. El Espíritu Santo. Gracias por ver el video.